¿Quién dijo que no podías agarrar comida gratis de la tienda de Whole Foods que es orgánica y más cara? Yo te digo que sí puedes. Mira, todo esto que está valorado en $28 te lo vas a llevar gratis solamente usando tu teléfono. Ven, vamos. Vamos a agarrar esta leche que está a $6.29 porque tenemos un reembolso que te va a pagar vía PayPal con el programa de Gotzu IELTS. Simplemente vea el enlace que te voy a dejar en el primer comentario. Todos los enlaces que menciono en este video te los voy a dejar en el primer comentario. Poner tu número de teléfono. Ellos te van a textear un texto que te va a decir compra esta leche, sube tu recibo y te van a pagar vía PayPal. Lo único que tienes que hacer es subir el recibo y textearles tu correo electrónico asociado con PayPal y ellos te lo van a mandar. En unas cuantas horas se puede tardar hasta 24 horas. Lo siguiente vamos a agarrar esta otra leche que está en el área de Refri que cuesta $5.30 porque también tenemos reembolso. Te está diciendo que compra una leche y te van a regresar el 100%. Te van a textear un texto. Al poner tu número de teléfono subes tu recibo a este texto y ellos te van a pagar igualmente. En unas cuantas horas o 24 horas a tu cuenta de PayPal. Otra cosa que vamos a agarrar van a ser estos waffles de la marca Brassy Bites. Lo único que tienes que hacer es textear la palabra offer a este número que te pongo en pantalla. Ellos te van a textear algo. Compra estos y sube tu recibo y igual ellos te van a pagar en unas cuantas horas a 24 horas en tu cuenta de PayPal. Por último vamos a agarrar esta bolsita de meatballs que son como mini albóndigas. Estas están a $7.49. Por igual GoToIO te va a reembolsar 100% y pones tu número de teléfono. Al igual ellos te van a textear un texto. Subes tu recibo a este texto. Te pagan 100% vía PayPal. Así de fácil puedes obtener todo esto que está valorado casi en $30 dólares completamente gratis en tu cuenta de PayPal solamente usando tu teléfono. Y como viste es de la tienda Whole Foods. Ahora algunos de estos productos los puedes obtener gratis en otras tiendas. Simplemente leer lo que te dice. Pero yo me fui a la Whole Foods porque pues ahí me quedaba más cerquita. Y como iba a ser gratis ¿por qué no? Cualquier pregunta que tengas déjame saber.